El tema con los pacientes turistas en tránsito, la medida recomendada si es algún, sobre todo algún extranjero que venga en tránsito viajando por nuestro país, al igual que esta medida que nosotros hablábamos de distanciamiento social del viajero que viene ya de un punto, se le recomienda lo mismo, el distanciamiento social, no concurrir a lugares de aglutinación de gente, en donde se conglomere la gente, a espectáculos cerrados, porque se supone que viene de una zona de transmisión comunitaria del virus, entonces si vienen los 15 días de ese país, se le tiene que recomendar la misma medida, el distanciamiento, que no concurra, suponer que no vaya a espectáculos, si tiene alguna reunión con mucha gente que la evite, sí, no se le puede prohibir, porque no están cerradas, para esos viajeros, las fronteras, no es que se les cierre la frontera a alguien que tenía programado un viaje y está circulando. Entonces, las medidas recomendadas para esas personas son las mismas. En el aeropuerto sí se implementa el abordaje de un paciente que tenga sintomatología, que tenga sintomatología, se comunica inmediatamente con el hospital zonal de Esquel, que eso está aceitado ya desde hace 15 días, si viene alguien en viaje con síntomas, se lo comunica y obviamente si viene de esas zonas, se lo aborda como un caso sospechoso. En lo que se llama los pasos fronterizos, bueno, Chile ya ha adoptado el dispositivo de que hay que informar a través de una declaración jurada para aquel que va a ingresar al país trasandino. ¿A la inversa se está aplicando esto? Sí, nuestro país, en realidad, como no se considera una zona afectada, no le van a pedir seguramente a un viajero argentino que vaya a otra parte del mundo que haga la declaración jurada, porque viene de un país sin circulación del coronavirus. Por eso es tan importante mantener esta etapa, o sea que no es una obligación, no es una recomendación del Ministerio de Salud que hagan una declaración jurada las personas que viajan al exterior, desde Argentina, que son residentes en Argentina y que viajan porque no hay circulación del virus. ¿Y los que ingresan al país? Y los que ingresan al país de las zonas afectadas que mencionábamos, tienen que hacer una declaración jurada en el lugar donde llegan. Si viene una persona, vamos a suponer, una persona de Francia por Chile, tiene que hacer la declaración jurada en Chile, que viene de Francia. Y ahí se le darán todas las recomendaciones, que si tiene sintomatología, si va a cruzar un lugar a otro país, una frontera, un paso fronterito, avise hacia dónde va, cómo para seguir ese recorrido. Pero el punto más importante son los aeropuertos, en donde se detectan esas personas y se les pide la declaración jurada.